Después de todo, eres una chica. ¿Cómo que después de todo? Solo tenía miedo de que... En lugar de poner mala cara, mira un poco el paisaje. Es magnífico. Los rayos del sol se reflejan en el lago. Me encanta este lugar. El cielo, el lago, la colina. Todo es magnífico. Es normal. Todo debe parecerte magnífico, porque yo estoy aquí. ¿Qué cosas dices? Pero quizás tienes razón. Con Terry, todo revive. Cuando estoy con Terry... ¿Ya regresaron? ¿Qué tienen? ¿Por qué esas caras? ¿La fiesta resultó mal? Al principio estaba bien, pero desde el momento en que Elisa... ¿Elisa volvió a decir algo? Sí, sobre mí. Debe haber hablado de la casa Pony. Alistair y Archie no pudieron hacer nada. Y empeoró cuando la tía Elroy se fue. Annie simplemente... Tumbó un vaso y ella la regañó. Era como si... Quería echarnos por eso. Regresamos. No entiendo por qué estaba de tan mal humor. Seguramente porque Terry no fue. ¿Terry? ¿Recuerdan la cara de Elisa cuando salió del lago? Es cierto. Elisa está enamorada de Terry. Me parecía un poco... Pero... ¿De verdad quiere a Terry? De todas maneras, es impensable que Terry quiera a una chica como Elisa. No es así, Candy. Pero yo no sé nada. Se ha vuelto fuerte Patty y Annie también. Ya no llora cuando la molesta. Todos crecen y cambian, pero me pregunto si yo también he cambiado. Elisa también. No es impensable. Pero hay que admitir que Elisa tiene buen gusto en los chicos. Buenos días, querido Terry. Espero que hayas dormido bien. Iré a visitarte con los demás al mediodía. Candy. No, yo no tengo ganas de ir a verlo, ni de someterme a él. No, yo quiero verlo. Nadie te está pidiendo que te sometas. Piensa en el avión. Un avión de verdad. Vamos, apuremos un poco. Candy. Y las demás nos esperan. Hey. Oh. Apúrense. Si no, nos iremos sin ustedes. Je, je, je. Es la primera vez que Terry pasará tiempo con ellos. Veremos si Terry se llevará bien con ellos. Hola, Terry. Traje a los otros. Oh. Querido Terry. Estoy realmente conmovido por tu invitación. Te subestimé, quiero decir, encantado de conocerte. Je, je, je. Pensar que de verdad quieres mostrarme tal tesoro. Casi me desmayó alegría cuando Candy me dijo de la invitación. Me alegra que te guste. Sobre todo porque ese avión no representa nada para mí. Está adentro. Puedes hacer con él lo que quieras. Oh. Dame una mano, Archie. De acuerdo. Es apuesto ese Terry. Dijo Annie. Pásame el alicate, Archie. Ah, es mejor que lo arreglemos así. Sí. Es muy amable. Je, lo probaremos. Veo que ya lo repararon. Miren esto. Está como nuevo. Ayudémonos. Hay que llevarlo a la colina. Espera un momento. Terry. ¿Dónde estás, Terry? Ven a ayudarnos. En lugar de leer. Lo reparó. Es increíble. Felicíteme si logro hacerlo volar. Tengo mucha confianza. ¿Qué tal si almorzamos después de eso? Preparamos unos sándwiches espectaculares. Estás todo sucio, Archie. Gracias al Easter no tendré más opción que botar mi camisa. ¡Vamos! Vayamos juntos. Nos vamos. Uno, dos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Vamos. Un poco de esfuerzo. ¿Qué haces, Candy? Los guío con mi voz. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. No te haría nada mal hablar mientras jalas la cuerda. Candy. Aquí está perfecto. Gracias a todos. ¿Estás seguro de que funcionará, Alistair? No te preocupes. Mira bien. Te mostraré lo que puedo hacer. No te esfuerces mucho, Alistair. Ten cuidado. No te esfuerzo. No te esfuerzo. No te esfuerzo. Vuela. Lo logró. Así que eso era lo que podía hacer rebotar en un avión Alistair Está bien, estoy bien No volaste por mucho tiempo Pero igual fue magnífico Ah, que sí Me duele esa honcada No tengo que mirarla Si yo no soy como Alistair No puedo cambiar lo que siento de un día para otro Archie Te esperaré Esperaré todo el tiempo que sea necesario para que me mires solo a mí Oh Ani Conti Querido tío William Gracias por haberme permitido pasar unas vacaciones tan maravillosas Archie y Alistair están todos bronceados Y mis pecas han resaltado aún más Regresaremos mañana al colegio No se preocupe por mis notas No son tan malas De seguro no me responderán Querido tío William No me importa si es en 50 años Pero por favor prométame escribirme alguna vez Amén Miren Lo compré con mi dinero de bolsillo ¿Verdad que es lindo? Y yo compré este libro De flores Y yo galletas Podremos comerlas más tarde ¿Ajú? Madre ¿A Madre Grey? ¿Ajú? Después de las vacaciones rezaremos por más tiempo de lo normal Oh cielos, me pregunto si la Madre Grey Ha tenido vacaciones Es la reanudación de todas las reglas del colegio Quizás es porque en Escocia hacía muy buen tiempo Pero me parece que los edificios de la escuela Son más oscuros que antes Oh Es magnífico, Lois Ay, así fue un baile inolvidable Ustedes también deberían ir a un baile así ¿Habían príncipes encantadores? Silencio No vale la pena que Candy oiga esta conversación De todas maneras, ella nunca pondrá los pies en un baile Me voy igual, no me gusta ir a uno Mmm Los chicos eran muy sofisticados Y es un gran honor ser invitada a bailar Terry Pero si es el conde Grantchester Qué linda pareja Me pregunto si yo un día me volvería así Conocer a un aristócrata a pasar un momento con él y enseguida a casarme Qué horror Discúlpeme, ¿está bien? ¿Este señor quién es? Es un verdadero caballero Oh Le doy la bienvenida, conde Grantchester Siéntese, se lo suplico Me gustaría hablar con mi hijo ¿Él está bien? Sí, está bien Y a veces hasta demasiado bien Le agradezco por su donación Tenga Madre superior a Terry está en su habitación Pero No responde No se moleste, iré yo mismo Terrence Ven acá Tengo que hablar contigo Terrence Recibí una carta de Eleanor Baker Diciendo que te quería de vuelta Oh ¿Aún ves a esa desgraciada? Desgraciada Te recuerdo que hablas de una mujer a la que amabas Eso es pasado Eres parte de la familia Grantchester Así que compórtate como Un Grantchester Por lo menos un poco No tengo nada que ver con la familia Grantchester Y no necesito el apellido Grantchester Terrence Te recomiendo No volver a ver a esa mujer Si no Te desheredaré Padre Padre Esa mujer se preocupa más Por su hijo Que tú Es más cariñosa Yo jamás Yo jamás amaré de esa forma Candy Candy Aquí estoy ¿Qué haces aquí? Nada Toma una carta del señor Albert para ti Es cierto Hace tiempo que no lo veo Me pregunto si está bien Pronto será la hora de la cena No llegues tarde Gracias Padre Hola Candy Estoy en África África Actualmente estoy en África Te sorprende Discúlpame por irme sin despedirme Quería decírtelo Cuando fuiste al zoológico Pero al verte tan alegre No pude decirlo Aquí hay muchos animales Y son mucho más dinámicos Que los que están En jaulas Y el paisaje es magnífico En el momento Trabajo en Un pequeño consultorio médico Y me ocupo de los animales Aquí trabajan muchos extranjeros Todos están muy orgullosos De su trabajo También hay una enfermera americana Que se parece mucho a ti Y quizás es por eso Que a Puppet Le agrada mucho Porque estoy seguro De que Nos volveremos a ver pronto No hay despedidas Entre nosotros No te preocupes Por Julie Se lo dejé a un muy buen amigo Del zoológico A Candy de parte de Albert Y Puppet Ya se fue Aunque lo acabo de encontrar Seguramente Esa es su forma de vida Señor Albert ¿Cómo se va de Londres A África? Y allá están viviendo El señor Albert Y Puppet ¿Cómo será esa enfermera? Enfermera Eso Debe requerir Esfuerzo Me acuerdo que En la casa Pony a menudo Los niños lloraban Porque estaban enfermos Y como La ciudad Era muy lejos Hay que Hacer que Baje la fiebre No se preocupen Llamaremos a un doctor A primera hora mañana Si tuviéramos Una enfermera En casa La señorita Pony A menudo Decía eso Ser enfermera Quizás Es una buena idea ¿Qué tiene Candy? Está así Desde que regresamos De vacaciones ¿Qué tal Si vamos a preguntarle ¿Qué tiene al mediodía? Buena idea Candy Ya se fue Candy Todos los días Se va al mediodía En esa dirección Hmm Hmm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es mi culpa que lo seas. ¿Sabes? Recibí una carta de Albert. Del señor Albert. Una carta. África. No podremos verlo más en el zoológico. Es una pena. Era tan bueno. Pero lo entiendo es su manera de vivir. Vive el día a día sin apegarse a un solo lugar. Me pregunto cómo es esa enfermera que se te parece. ¿Ah, sí? Eso es cierto. ¿Quiere decir que tiene una nariz pequeña con muchas pecas y trepa árboles? Es muy valiente para trabajar en una tierra desconocida. Eso es cierto. Yo nunca amaré ni como has amado tú, padre. Terry. Bueno, vine a advertirte que también la conoces. ¿A quién? Hablo de Candy. ¿Pero qué es lo que quieres? Debería saber que ella trabajaba como sirviente en mi casa y siempre logra engañar a la gente. Gracias por sus consejos. Mientras estás en eso, ¿no te gustaría aconsejarla a ella también? Dile que Terry es un cretino que bebe alcohol, que fuma y que siempre se pelea. No crees que deberías verte en un espejo. Eres la viva imagen de la hipocresía. Me humilló. Defendió a esa Candy. Terry, ¿dónde estás? Estoy aquí. ¿Por qué me haces venir aquí tan tarde de que querías hablar? No fuiste tú quien me llamó. Yo encontré el mismo mensaje en mi puerta. Pasos, pero la nota que encontré en la puerta tenías algo importante que decirme. Pasos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se atreven a deshonrar la imagen de esta escuela? Madre Grey. Elisa. Era una trampa. No. No. Mantra. No. Δies. La celda de corrección Ay esqueletos Madre Grey Ni siquiera tuve tiempo de explicarle Candy estás expulsada Llamaré enseguida a tu representante Terry, Candy Todo pasó tan rápido Aún oigo la voz de Terry Terry Quizás también está en una senda de corrección Terry Respóndeme si me escuchas Terry Terry Elisa lo planeó todo porque Nadie quiere escucharnos Si pudiéramos explicarles Cuéntales lo que quieras El hecho es que se vieron en el establo Cuando llegaron las hermanas Estaban los dos en el establo completamente solos Es normal que los expulsen No es el momento de llorar No Quiero No quiero que me expulsen por esta razón Tengo que salir de aquí Y ver a la Madre Superiora Para decir la verdadera razón Por la cual estábamos en el establo Este lugar es digno de llamarse celda La celda de los bandidos debe ser un nombre mucho más apropiado La celda de los bandidos Ese sería un nombre apropiado Expulsada Avisar a los representantes se refieren al tío William Aunque me adoptó Aunque me ve Me quería ver convertir en una dama Que lloro Siempre es igual Me he hecho llorar cuando nadie me ve El tío William Estará muy decepcionado Empiezo a tener frío ¿Qué estás haciendo en este momento Terry? Espero que No esté encerrado en un hogar Peor que yo Me pregunto ¿Qué hace Candy? La luz de su habitación sigue apagada Te rescará Grantchester Te ordeno no salir de tu habitación durante una semana Espero que ese tipo de cosas No se repitan a futuro No hemos hecho nada malo Nos han puesto una trampa Fueron ustedes quienes formaron un escándalo Madre Grey Madre Candy Espero que no le hayan dado un castigo peor Fue una trampa Estoy seguro que Candy logró explicarles No Nunca escucharían a Candy Rayos Y quedarme en mi habitación Sí Si salgo ahora a buscar a Candy Tendrá muchos más problemas por mi culpa Entonces debo esperar sin hacer nada Candy ¿Qué le has hecho a Candy? Toma esto Esta vez de verdad Nos has decepcionado ¿Dónde está Candy? ¿Cómo que dónde? Encerrada en la celda de corrección Expulsada por tu culpa Candy en la celda de corrección ¿Expulsada? ¿Por qué la hiciste ir al establo? Detente a Archie No vale la pena golpearlo Déjame a Lister Y pensar que Candy será expulsada por el tipo Un tipo como él Si por consecuencia el tío William la bota de la casa ¿A dónde irá? ¿A dónde podrá? ¿A dónde podrá ir Candy? Expulsada Botada de la casa Candy ¿No tienes nada que decir? No fui yo No hice que Candy fuera al establo A mí también me hicieron ir al establo ¿El mensaje? Ve al establo sola Encuéntreme allá Tengo algo que decirte Candy Esta letra es de Elisa Trato de simular su letra Pero claramente es la suya Bien Vayamos a enseñarle a la madre superior ¿Acaso creen que todo regresará a la normalidad así? Basta con que Elisa diga que no hizo nada para que Candy regrese a la celda La haré confesada si tenga que usar la fuerza bruta ¿Por qué no habré inventado un detector de mentiras? ¿Pero qué podemos hacer? Hagan menos ruido o salgan de mi habitación Nunca lo admitiría Ella preferiría morir con esa Morir que confesar ¿Cómo que nos salgamos acaso tú no estás preocupado por ella? ¿Cómo puedes estar tan calmado en ese momento? ¿Calmado? No Estoy enfurecido Váyanse de mi habitación Vayámonos Archie No vale la pena quedarse Terrence Esa chica Candy no ha conocido más que el sufrimiento hasta ahora Y por eso es que quisiéramos que fuera feliz Supongo que estás de acuerdo conmigo Yo ni siquiera sabía que ella había sufrido Qué idiota soy Solo conozco a la Candy sonriente y alegre Que usa trajes lujosos y ocupa una habitación sweet Ella jamás demostró una sombra de sufrimiento ¿Y yo qué es lo que he estado haciendo? Solo es obedecer a mi padre y utilizar su dinero No dejaré que nadie le haga daño a Candy No la dejaré sufrir Me toca a mí protegerla Tengo que tomar una decisión Ahora Conde Grant Chester Nunca amaré a alguien como tú lo haces No quiero amar de esa forma Candy está adentro completamente sola Candy Me quedaré hasta la mañana Si fuera mayor Nos iríamos los dos de esta escuela Nos iríamos juntos sonriendo Y podríamos vivir juntos Ya este día Pensaba que no había ventana Pero debe haber una grieta La celda de corrección Después de la celda de meditación Podré presumir Aunque me hayan expulsado No es todos los días Que uno puede tener este tipo de experiencias Expulsada me pregunto Si el tío William me comprenderá Seguramente no será fácil Quizás No fui hecha para ser adoptada Qué modales Quizás ya estoy muy acostumbrada a la buena comida Si le cuento esto al señor Albert De seguro se reirá Señor Albert Me pregunto Si le va bien en África Sería bueno poder hablarle en este momento La carta del señor Albert La he leído tantas veces Que puedo recitarla de memoria La enfermera se parece a mí De seguro debe ser muy trabajadora Yo también tengo que reponerme Espérame Terry Juntos haremos que Elisa pague Por lo que nos ha hecho Qué larga fue la misa esta mañana La madre Grey está furiosa Con Candy y Terry Es increíble Se veían en el establo Todas las Noches Es Terry Lleva un traje La primera vez Que lo veo usando un traje Todas las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elisa... Es increíble. Y todavía me faltó uno más. ¡Adiós! 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 ¡Terence! ¡Te prohíbo salir de tu habitación! ¡Madre Grey! Tengo algo importante que decirle. ¡Deme un momento! ¡No! ¡No está fuera de cuestión! ¡Te ordené quedarte en tu habitación, así que regresa para allá! ¡Madre Grey! ¡Esto será la primera y la última petición que le haga! ¡No tomará mucho tiempo! ¡Mmm! ¡Bien! Te daré una autorización excepcional. ¡De qué quieres hablar, Terence! Le estoy agradecido, madre Grey. Es la primera vez que veo tan educado a Terence. ¿Pero por qué vino a verme? ¡Madre Grey! ¿Candy está expulsada? ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Por qué? Yo no estoy expulsado. ¿Por qué no me han metido en la celda de corrección? La gravedad de este incidente no es la misma para un chico que para una chica. ¿Por qué no admite que es por las donaciones que le hace a mi padre? ¡Terence! ¡Retira de inmediato lo que has dicho! Yo no me dejo influenciar por donaciones. En ese caso aplíqueme las mismas sanciones que a Candy. Madre Grey investigó un poco más el caso. Fue una trampa. Alguien nos llamó a los dos mediante un mensaje que dejaron en la puerta. Trampa o no, no debían estar en el establo tan tarde. Si dice que la expulsará a como de lugar, entonces déjeme tomar su lugar. ¡Espúlseme a mí en vez de a ella! De esa manera todo seguirá en el orden, ¿cierto? Decidí dejar de llevar el apellido Grantchester a partir de hoy. ¿Pero qué le diré al conde Grantchester? No tiene que decirle nada. ¿Ahora quién me va a donar? Lo plotico Para los guminoles ¿Sabes? Esta colina se llama la falsa colina de Pony ¿Cómo que pequeña, hermana Grey? Qué bien, Terry, cantaré contigo Así está bien Tanto para ella como para mí Seguramente no volveré a ver esta colina Y tampoco volveré a ver a Candy Si tengo que irme, es mejor irme enseguida Hola, para ayudar a Candy He creado un detector de mentiras ¿No quieres ayudarnos? ¿Pero qué te pasa? Solo quiero agradecerles por todo Creo que ya no hay que preocuparse más por Candy Eso espero Cielos tienes mano de inventor, ¿sabías? Dime ¿Te gustaría hacer experimentos juntos? ¿Por qué no? Con mucho gusto Se alejan todos los recuerdos Se aleja, mi amor Madre Grey Aquí está la señorita Candy Candy Ya no estás expulsada Pero debes quedarte en tu habitación ¿Eh? Piensa bien en lo que has hecho Y haz 40 lagartijas en tu habitación Para que saques pectorales Y sentadillas para los glúteos y las piernas ¿Eh? ¿Eh? Quédate en tu habitación y ya Puedes irte ¿Eh? Pero madre Me gustaría decir algo Es cierto que fuimos estúpidos Por dejarnos engañar Por un mensaje en la puerta Pero Regresa a tu habitación Pero madre ¡Regresa! Pero ¡Breg! Pero Pero No Regresa Y no es más Va a sacar la piedra Y no me va a sacar la rabia Porque la agarro a machete Cuidadito Le pongo toda la mesa en la cara Pero señor No Váyase Regresa a tu habitación Pero 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 ¡Shh! ¡P-Shh! Pero ¡Shh! ¡Shh! ¡Vete! Sí, madre Quería preguntarle ¿Qué pasó con Terry? Los dos dicen lo mismo Quizás están diciendo la verdad Pero ya todos los alumnos Están al corriente del incidente Y no quiero que Corra el rumor De que No los castigue ¿Qué puedo hacer? Terry ¿Cómo estás? Saliré de mi habitación Preocupada por ti Terry Terry Es extraño todavía Muy temprano para dormir Terry ¿Terry? ¿Terry? Ah ¿Podrían por favor Entregarle esta carta A la señorita Candy White Andree. Estaré rezando. Esté donde esté. Querida Candy, decidí dejar la escuela e irme a Estados Unidos. Tengo algo muy importante que hacer. Esté donde esté, estaré rezando porque seas feliz. Terry. Terry se va a los Estados Unidos. Una carta tan corta. ¿Acaso me va a abandonar con una carta tan corta? ¿Pero cómo se atreve a decírmelo así? Terry, ¿por qué? Candy, debido a una excepcional petición, ya no te expulsaré del colegio, madre Grey. Por cierto, ¿por qué retiro mi sanción tan rápido, la celda de corrección, la expulsión del colegio, debido a una petición excepcional? Pero madre, shhh, pero, shhh, pero madre, shhh, vete a tu habitación. Pero madre, shhh, vete a tu habitación. Espero que Terry no haya por mí. Me alegra mucho que se vaya del colegio. Se va esta mañana en barco. Jejejeje. Pero no. Entiendo. Parece que propuso ser expulsado en lugar de Candy. Jejejeje. El lugar, en mi lugar, por mí, Terry, se va en barco, rápido por favor, llega al puerto a tiempo, Terry, no te vayas por favor, quédate. Terry, no quiero que me dejes, no quiero separarme de ti así. Es demasiado tarde, Terry, no pude ni verte, aunque te amo tanto, Terry. Terry, te amo Terry, Terry, Candy, rezaré porque seas feliz. Me pareció hoy la voz de Candy, pero seguro que la conocí en un barco. Seguro que es porque la conocí en un barco, por eso imagino su voz. Ese barco se aleja más y más de donde está Candy. Sé feliz, Candy. Algún día. Algún día. Terri, ¿qué debo hacer? ¿Qué haré sin ti? Terry. Si hubiese sabido que esto pasaría, habría preferido ser expulsada. ¿Acaso crees que dejándome seré feliz? Decidí dejar la escuela. Tengo algo que hacer en Estados Unidos. Aquí todos están orgullosos de lo que hacen. Terry y el señor Albert viven su vida a su manera. Y yo, Terry, yo también quiero vivir mi vida a mi manera. Terry, vaya, el sol ha vuelto a salir y los rayos se reflejan en el barco. ¿Sabes, pequeña? En la vida siempre habrá separaciones, pero nunca serán definitivas. Seguir viviendo y volver a ver. Volverlo a ver Terry. Algún día. Podré volverte a ver. Seguramente. Algún día. Algún día. Algún día. Algún día. Gracias.